¿Cuánto más ciencia, cuánto más ciencia, más Dios? Cuánto más ciencia, más Dios. Cuánto más se sabe de la ciencia, más se cree en la existencia de un Dios creador, Gonzalo. La mayor parte de los científicos no son ateos. Entonces, hay en el libro un estudio sobre los últimos 100 años. De los últimos 100 años de premios Nobel. El 97% de los premios Nobel de física eran teístas o religiosos. El 95% de los premios Nobel de física, de química, eran teístas o religiosos. Es decir, un 5%, Juan, que eran ateos o agnósticos. Y el 93% de los de fisiología y medicina eran teístas o religiosos. Es decir, menos del 5% de los premios Nobel de los últimos 100 años de ciencias son ateos. Sin embargo, de los premios Nobel de literatura, el 35% eran ateos o agnósticos. Entonces, ¿de dónde se demuestra, Alex, que ser ateo es de letras? La Santa María de la Iglesia dice y enseña que a la existencia de Dios, Lalo, se puede llegar a través de la razón y mediante la observación de la naturaleza. ¿Qué es eso? Gracias a la ciencia. La Iglesia siempre ha enseñado que a la existencia de Dios, no que Jesucristo sea Dios, no que sea un uno y trino, eso es fe. A la existencia de Dios se puede llegar sin fe. Es decir, y San Agustín dice que para creer primero hay que pensar. Con lo cual, para la fe también hay que pensar. Ahora bien, si vosotros no pensáis y tenéis fe, por favor, mantener la fe. Mantener la fe de cualquier forma. Incluso si no pensáis. Pero, vamos, lo normal es que tener fe lleve junto el pensar. Necesito que me acompañes en esto. Y dime si hay alguna de estas cosas que no es verdad. Solo hay dos alternativas. ¿El universo es eterno o el universo tuvo un principio? ¿Hay alguna otra alternativa? Muy bien. Ahora vamos a Lalo, la difícil es para ti. Lalo, ¿existimos por azar o existimos deliberadamente? ¿Hay alguna alternativa? Espera, mientras tú piensas, yo voy a tomar una... Piensa, porque puede haber... Pensad que hay muchas de estas que van con trampa. Mira, yo te voy a ayudar. Si hago esto es no. Si hago esto es sí. ¿Hay alguna otra alternativa? No. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y ahora... Ah, Ignacio. No, no me puedes tutear. ¿Dios existe o Dios no existe? ¿Existe alguna otra alternativa? Sí. No. Ey, esto lo he hecho por ti, macho. No hay ninguna otra alternativa. ¿De dónde se deduce? ¿De dónde se deduce? Que si yo te demuestro que el universo tuvo un principio y que tú existes, hasta tú existes deliberadamente, Dios existe, ¿verdad? Ahora es verdad. Ya, no sé qué decir. Sí, pues di lo que... Sí, muy bien. Efectivamente. Si yo te demuestro que el universo tiene un principio y que tú existes deliberadamente, necesariamente Juan tiene que existir un Dios, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos allá. El universo tuvo un principio. Es el Big Bang. Y en billones y más de billones y más de segundo se expandió billones y billones de veces. Toda la materia estaba ahí. El tiempo estaba ahí y el espacio estaba ahí. Esto es difícil de entender. El espacio, y desde entonces, se expande. ¿Qué es lo que? Muchas veces me preguntan, ¿y qué hay fuera de aquí? No hay espacio. La ciencia de lo que trata es de lo que hay aquí. De lo que hay fuera de aquí trata la teología. Pero si tiene un principio, necesita un principiador. De la nada, nada sale. Ese es un principio que desde Parménides existe en filosofía y es. Y no hay nada que no salga de nada. De hecho, Parménides es interesante. Es uno de los filósofos ateos de la antigüedad. Claro, él pensaba que la materia era eterna. Y por tanto, no tenía problema. Pero de la nada, nada sale. No hay nada que sea causado que no necesite una causa. Si el universo tiene un principio, a los ateos les deja con brocha y sin escalera. Hay una inteligencia, hay una inteligencia aquí, que no es material, puesto que la materia se crea. Que no es temporal, puesto que el tiempo se crea. Y que no es espacial, puesto que el espacio se crea. Eso empieza a parecerse mucho al dios cristiano. Una de las cosas que sorprende a los físicos es que el universo tiene una muy baja entropía. Es decir, el universo está ordenado. ¿Por qué está ordenado? Decía Einstein que no debíamos esperar ese orden y sin embargo lo tenemos. Pero es posible que nos haya tocado la lotería. Si yo he hecho con Lalo cara o cruz y gana Lalo, ¿cuánta suerte ha tenido? 0,50. ¿Verdad? Si Lalo tira un dado, dice 5 y sale 5, ¿qué suerte ha tenido? Un sexto. Muy bien. Y entonces lo que él calcula es ¿cuánta suerte hemos tenido? ¿Cuántos billetes de lotería se han repartido para que le toque a Lalo? Entonces calcula, dice, vamos a ver, la entropía de nuestro universo entre todos los posibles universos. Dice, ¿la entropía del universo? Pues mira, hay bariones en el universo, que son partículas subatómicas, 10 elevado a 81. La entropía del barión, 10 elevado a 42. El total, 10 elevado a 123. ¿Cómo se calcula? La entropía es el contrario, es el opuesto de él, los espacios de fase. Es decir, si el logaritmo, al final el exponencial, hay una posibilidad entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Es decir, se han repartido 10 elevado a 123 números y le ha tocado a Lalo. ¿Cuántos son esos números? En una de las conferencias que di, un listillo, como Miguel, se me ha llegado, y metió en ChatGPT, y dice, ¿este número cómo es? La respuesta de ChatGPT es un número demasiado grande para poder ser calculado. No hay ningún ordenador en el mundo que pueda calcular ese número. 10 elevado a 10 elevado a 123 es un número tan grande que imaginaos todo el universo. Ahora, poner todo el universo, todos los planetas, las millones de estrellas, disolverlo en átomos. A cada uno de esos átomos darles un cero. Todavía necesitaría más ceros. A esa es la, esto nos dice cómo de precisa debió ser la calibración del creador.